Dos cositas antes de empezar La primera, acabo de ver un vídeo de Toast que acaba de salir Dura un minuto y medio y quiero que lo veáis todas Voy a dejar el link en la cajita de información Es un vídeo monísimo que realmente me ha llegado al corazón Porque tiene que ver con la historia de un padre y una hija Lo dejo ahí para que lo veáis Voy a dejar el link en la cajita de información Y la segunda cosa que os quería decir Es que dentro de 5 días empieza Vlogmas Lo he dicho en otros vídeos pero lo he dicho al final del vídeo Así que todas las que no os habéis enterado aún Voy a hacer Vlogmas del 1 al 25 de diciembre Y estoy planeando subir vídeo todos los días Ese es el plan, creo que lo voy a conseguir Seguramente no sean vídeos tan largos, vlogs tan largos Como lo son mis vlogs normalmente Porque me enrollo mucho Pero eso, que voy a empezar Vlogmas Y espero que os emocione muchísimo Como podéis ver, el vídeo de hoy tiene que ver algo con maquillaje Porque estoy extremadamente maquillada Vale, la razón es Hoy voy a recrear el maquillaje que lleva Tania Burr En la portada de la revista Glamour Que ha salido en noviembre en Inglaterra Porque Tania Burr es una de mis youtubers favoritas Me encanta todos los vídeos que hace De maquillaje, de recetas, de sus vlogs Todo, me parece que es una chica súper dulce Es un look súper diferente a los looks que lleva ella normalmente Y me apetecía recrearlo Además he estado buscando vídeos, fotos Para ver cómo lo hicieron Y he visto que no hay por ningún lado ningún vídeo explicando más o menos cómo lo hicieron Pero sí que se ven muy bien en las fotos Así que creo que ha quedado muy bien Vosotras decirme Y nada, sin más dilaciones porque me enrollo Vamos a empezar Este maquillaje en particular me emociona muchísimo Porque la forma de los ojos que tiene ella Es muy parecida a la forma que tengo yo Que son los párpados caídos Y los ojos más bien achinados Por eso a veces es difícil para mí Hacerme la línea del ojo de arriba Porque el párpado cae encima Y no puedo hacer bien el rabito Entonces creo que eso es lo que ha hecho la maquilladora Ha aprovechado ese tipo de ojo Y ha creado este maquillaje borrando completamente la cuenca Y haciendo un ojo más bien alargado Como siempre no tenéis que utilizar los mismos productos Simplemente es una guía Y lo primero que voy a hacer es ponerme una base de sombras E inmediatamente vamos con una sombra vainilla Y la vamos a poner en todo el párpado Desde las pestañas hasta las cejas Y también a lo largo de las pestañas de abajo Cogemos un color gris medio mate Y lo vamos a poner a lo largo de las pestañas de arriba Y a lo largo de las pestañas de abajo Y en la parte de arriba nos quedamos solo en el párpado móvil El delineador negro que vamos a escoger Tiene que ser muy blandito Para que lo podamos difuminar con una brocha después Y lo que voy a hacer es Delinearme toda la línea de agua de arriba Y la de abajo Y también al ras de las pestañas Con una brocha voy a empezar a difuminar ese delineado Si os fijáis en su maquillaje Os daréis cuenta que el maquillaje es más bien caótico Desenfadado, desordenado No está muy muy bien difuminado Y lo que voy a hacer es eso Difuminar el delineado que me he hecho con esta brocha Y no tiene que estar perfecto Con la misma brocha voy a empezar a difuminar más el color A esparcir más el delineado que me he hecho antes Haciendo una forma achinada Como un rabito Aprovechando que tengo el párpado en la esquina bastante caído Voy a seguir la línea de abajo Y voy a estirarlo un poquitín Para crear ese ojo achinado Quiero sellar el maquillaje que me he puesto en los ojos Porque es muy cremoso Así que voy a coger una sombra negra Que tiene un terminado más bien satinado No brilla ni tampoco es mate Sino más bien es satín Y lo voy a poner justo encima del delineado Que me acabo de hacer Voy a marcar un poquitín más el rabito Con una brocha limpia Con un bastoncillo voy a limpiarme las manchas Que me han quedado en el párpado Me voy a aplicar sombra vainilla En el resto del párpado Y también a lo largo del delineado de abajo Y ahora vamos con la máscara de pestañas Esta máscara de pestañas nunca me ha gustado Es la efecto manga Y a mi es que ese efecto no me gusta para nada Pero viendo fotos Y viendo el vídeo detrás de las cámaras Me doy cuenta que tiene todas las pestañas Bastante pegadas Las unas con las otras Y para nada rizadas Más bien rectas Así que lo que estoy haciendo Es aplicarme el producto Al revés de lo que lo haría normalmente Empujando las pestañas Las de arriba hacia abajo Y las de abajo hacia arriba Cejas Voy a coger este lápiz marrón oscuro Y voy a darle una forma a las cejas Con bastante arco Y el comienzo de la ceja redondito Vais a alucinar con la cantidad de iluminador Que me voy a poner Pero si os fijáis en la foto Ella tiene muchísimo Así que me lo voy a poner en el puente de la nariz En forma de triángulo En la zona de las ojeras Y encima del labio Voy a contornearme la cara Con este ¿Cómo se dice? Contorneador Con este lápiz en crema Que es de un color oscuro Y me voy a marcar bien Los pómulos Y ahora voy con el bronceador Que me lo voy a poner Justo encima del producto Que me he echado anteriormente Y también a modo de colorete Y para terminar Vamos con este pintalabios nude Vamos con el pelo Y lo que quiero crear yo Es muchísimo volumen Así que me estoy poniendo Este mousse Por todos lados Y podéis utilizar Cualquier tipo de mousse E incluso laca Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que lo recreéis Aunque es verdad que es un poquitín Fuera de lo normal Yo no sé si me pondría esto en público La verdad Y nada Que pongáis un like gigante Si realmente os ha gustado Que compartáis el vídeo Porfa me haría muchísima ilusión Y nada Os envío mil besos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y dice ¿Cuántos meses tiene? ¡Alegría! ¡Tiene siete meses! Nació el 7 de abril Así que Acávate con tu vídeo